Desde muy temprano, representantes comunitarios y asociaciones de las parroquias Cuarto Napo y Talac de Tena acudieron con sus requerimientos en mano para tener un diálogo directo con la prefecta de Napo, el viceprefecto y los directores departamentales. Esta nueva modalidad de atención al público en territorio permite a la ciudadanía cuidar de su salud y también optimizar sus recursos económicos. Una atención inmediata y podemos conversarlo en la ciudad de cada una de las comunidades que tenemos nosotros. Buena estrategia que ha hecho la señorita prefecta porque así las comunidades podemos ir de comisión directamente a hablar con la señorita prefecta. En la parroquia Cuarto Napo se atendió alrededor de 33 comunidades, varios competiciones en temas viales y de producción. La señorita prefecta, el señor viceprefecto en conjunto con nosotros como gobierno parroquial, pues priorizaremos estas obras que van en beneficio de las comunidades y de las familias del sector productivo. Mientras que en la parroquia Talac hubo alrededor de 22 comisiones que acudieron a expresar los principales requerimientos de cada sector. Como moradora de la parroquia también creo que es de suma importancia que la señorita prefecta haga de esta manera de venir al territorio y atender a las comunidades. Hay veces las comunidades no poseen recursos económicos para estar con una comisión en la ciudad. Esta atención en territorio se llevará a cabo en cada una de las 20 parroquias de la provincia, recabando información de forma directa con los mismos representantes parroquiales y la ciudadanía, priorizando las obras que se planifican a ejecutar por la entidad provincial. Estar cerca de la gente ha sido un privilegio para nosotros conocer su realidad y poder atender como institución pública. Simplemente estar en territorio a nosotros nos fortalece enormemente. Hasta el momento se ha atendido a siete parroquias en la provincia, permitiendo a los usuarios mantener un contacto directo con las autoridades, una estrategia que aporta tejer desarrollo provincial en todo el territorio nápense. María Grefa, Noticias al Día. María Grefa, Noticias al Día.